¡Hola, monstruos de fútbol! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy tenemos nuevo equipo de la semana, chicos. Equipo de la semana 2. El Top of the Week, famoso de todos los años, en el cual casi todas las cartas se habían filtrado ya, chicos. Así que todos aquellos que hayáis sido muy listos o habéis podido forrar con esos jugadores si habéis anticipado los que iban a salir. Lo veremos también, chicos, en el canal de YouTube. Veremos el tradeo de IF, tradeo de anticiparnos a la predicción del equipo de la semana. Donde podemos hacernos con mucha monedinchis también para anticiparnos a este contenido que es fijo todos los miércoles, ¿vale? Ya sabéis que nosotros poco a poco explicamos para todo el mundo. Todos los miércoles, normalmente el año pasado salía siempre a las 5 de la tarde, hora española. Ahora sale a las 7, creo que ha salido hoy, y si no, creo que ha sido un error mío, pero todos los días sale el equipo de la semana, ¿vale? Que el que no lo sepa, el equipo de la semana es un equipo que se forma de, bueno, buenas actuaciones de los futbolistas en la realidad. Normalmente te llega un jugador como Harry Kane, te mete dos goles y entra automáticamente en el equipo de la semana. Pero tenéis que tener cuidado porque Electronic Arts, chicos, hace lo que le sale de las narices. Y lo mismo, Mbappé te mete un hat-tree y dos asistencias que no le da la gana de sacarte el equipo de la semana. Así que al final es un equipo que depende muchísimo de Electronic Arts y de cómo quiere que varíe el mercado o no, ¿vale? En este primer equipo de la semana, chicos, que vamos a analizar en el día de hoy, más o menos ha salido todo como se había previsto, ¿vale? Yo creo que Saúl era de las pocas cartas que no se había previsto, pero teníamos Harry Kane, Son, Mitoma, Tripier, que se sabía que iban a salir en este equipo de la semana. Lo vamos detenidamente a ver qué cartas son interesantes y también vamos a comentar otras cositas de este equipo de la semana y de todo el contenido que ha salido en el día de hoy. Así que arrancamos, chicos. Sube, que te llevo. Amigos, ¿cansados de no tener tiempo para cocinar? Pues Wittaka te trae la solución para comer sano sin necesidad de cocinar. Tan solo calentar y listo. Con Wittaka comerás platos caseros buenísimos, más ricos que los que hace tu abuela. ¿Que estás trabajando y no tienes tiempo para cocinar? Wittaka. ¿Que estás estudiando y vas corriendo a todos lados? Wittaka. Introduce el código Barbarroja y ahorrate 20 euros en tu primer pedido. Con Wittaka comerás rico, bueno y con rollazo. Buenísimo. Está buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, en el equipo de la semana ya se había previsto la carta más tocha de este equipo de la semana. Lógicamente será Huminson, que habrá que ver cómo saldrá en el mercado. La compararemos también y la veremos. Tenemos por aquí un Harry Kane con un ritmo para mañana, pero para inicio de juego, pues sí, es bastante interesante. Sobre todo, muy buena media y un jugador de buena liga. Por aquí tenemos un Gonzalo Ramos, que tampoco creo que sea una carta demasiado, demasiado destacada, pero tiene una fuerza de 92. Anderson Talisca. Talisca sí, con ese Cristiano Ronaldo puede hacer buenos links. Además sube bastante. Y una carta con una aceleración de 87, agilidad 89, que no está nada, nada mal este Talisca. Saúl, chicos, con la estrellita. Si os fijáis, encima del 85 estas cartas tienen una estrellita, significa que normalmente los jugadores del equipo de la semana tienen unas mejoras siempre iguales, siempre proporcionales, ¿vale? Pero con la estrellita le meten una mejora superior, ¿vale? Una mejora que es como la que a ellos les dé la gana, ¿vale? Le pueden subir 6 puntazos a una carta si ellos quieren, ¿vale? De hecho creo que es Saúl. Saúl, ¿qué media tiene? 80, 79 puede tener. Tendría que mirarlo, chicos. Y mi toma, por ejemplo, su carta de oro es una carta 80 y ha subido 3 puntazos a 83, ¿vale? Normalmente las medias suben así. Si son caminantes te van de uno en uno. Si son jugadores entre 83 y 85 creo que suben 2 puntitos. Si son jugadores de medio 80 para abajo te suben 3 puntitos. Normalmente así, ¿vale? Tendría que sacar la tablita para mostrarosla. Y por aquí, bueno, cartas así muy destacadas también. La de Kanté con la Liga Árabe, pero tenemos muy buenos links este año con la Liga Árabe. Y la de nuestro amigo Joao Cancelo que sí se había filtrado y que se puede cargar la carta de Rolfo, ¿vale? Esa carta que os recomendé que ahora mismo ha pegado un bajón impresionante. No os preocupéis porque el mercado ha variado mucho, chicos, porque este fin de semana no se juega a FUT Champions. Porque es que Electronic Arts pone las cosas muy mal, ¿vale? En el juego ponía que quedaban 3 días para FUT Champions. La gente se quejaba porque solo los de la versión Ultimate podían jugar. Pero todos los años normalmente tarda una semana desde que sale la versión estándar en poder jugar FUT Champions. Bueno, pues ha habido un pánico general. El mercado ha pegado una bajada tremenda. Y bueno, pues cartas como Rolfo se han ido un poco al traste. Y con este Joao Cancelo, pues yo creo que seguirá bajando. Luego por aquí tenemos otras cartas como David Neves, que puede ser muy, muy interesante, chicos. Recordad que tiene la 5 de filigrana y es brasileño. Una carta que a pesar de tener un rendimiento normal, normal, con este IF y con esa aceleración de 90, la agilidad y compostura que tiene, es una carta que yo creo que va a valer bastante en monedín chip también. Bien, ¿vale? Por aquí así más destacado, tenemos un Taylor, ¿vale? Que hace link con Leo Messi de la MLS con 91 de ritmo. Tiene una mierda de estilo de juego, pero fijaos tú, esta carta puede ser inutilizable, ¿eh? 91 de ritmo del Inter de Miami y buenas posiciones alternativas, ¿vale? Luego me queda aquí por ver estos jugadores de aquí, no sé por qué aparecen. Chicos, tengo todavía la duda de no sé por qué aparecen estos así de oro aquí. No sé si es que son jugadores que aparecen más en sobre o van a dejar de aparecer en sobre. O han sido posibles IF y no han sido IF finalmente. Porque muchos de ellos, como Kiesa o Hakimi, sí eran predicción para el equipo de la semana. Entonces, si salen aquí, estos nuevos este año habrá que ver por qué aparecen aquí. A mí me da que es como que eran jugadores que eran IF, también tenían potencial de IF, pero se han quedado en la reserva un poco para decir, eh, que lo hemos tenido en cuenta y aquí se quedan. Otra explicación no tengo. Y bueno, tenemos chicos, también unas chicas por aquí, Vansgar, ¿vale? Que los SIF también meterán jugadoras del equipo femenino, ¿vale? Precisamente el Paris Saint Germain y única jugadora chica que ha conseguido sacar un IF, ¿vale? Luego, ¿más cositas que han metido en el día de hoy? Pues poca cosa. Tenemos objetivos, donde han metido un nuevo objetivo, pero sigue sin ser objetivos de experiencia, que es este de aquí. Actividades de equipo temático, ¿vale? Tenemos dos semanitas para hacerlo, es decir, que es para todos, para la versión estándar o la versión ultimate, donde nos dan cinco futbolistas de oro únicos como recompensa. Y bueno, solamente 500 puntitos de experiencia. Siguen con la experiencia muy, muy a contagota. Luego, dentro del objetivo, para conseguir, pues, ese sobrecito, tenemos por aquí otro sobre, no sé por qué se va esto, chicos, completando estos subobjetivos de aquí, ¿vale? Por un lado tenemos la Serie A, ganando cinco partidos, ya sabéis, como siempre, Square Battle Rival o FUT Champions, que este año es Ultimate Champion, realmente porque le quitan la F de FIFA. En dificultad mínima aficionado o semi-pro, al menos con cinco jugadores de la Serie A, nos dan un sobre de jugadores oro. Sí, con la Idriba y Chico nos dan un jugador único de 75+. ¿Qué tenemos que hacer? Ganar tres partidos con al menos cinco jugadores de la Liga Holandesa en tu once titular. Luego, más de la Liga F de las chicas, la Liga Femenina, tenemos que ganar tres partidos también con cinco futbolistas de la Liga Femenina en tu once inicial. Me parecen muchas exigencias para simplemente un sobre de 75+, la verdad. Me parece que piden mucho ganar partidos, porque no es jugarlo, es ganarlo, para un sobrecito tan pequeño, ¿no? Y luego aquí nos dan, valga la redundancia, un sobre pequeño de jugadores electro, jugando con cinco jugadores de plata en tu once inicial. Bueno, ya sabéis que los partidos de Skull Battle ahora son muchísimo más rápidos de realizar y es más fácil, y yo pues os recomiendo que lo hagáis sobre todo, porque todos los sobrecitos que habráis ahora os pueden tocar cualquier cosita, ¿vale? ¿Podrían haber pedido tres jugadores y así los puede hacer todos a la vez? Pues sí, sería muy bueno, porque si piden pocos jugadores en vez de cinco jugadores, te piden tres, pues al menos te los metes, ambos futbolistas iguales los metes, pero no obstante te puede hacer en bloques de dos, ¿vale? Como te piden cinco jugadoras femeninas y cinco de plata, puedes buscarte cinco jugadoras de plata de la Liga F y completarías dos a la vez, ¿vale? Con eso completarías dos a la vez. Pero además le podemos añadir cinco jugadoras de la Ery Device y por aquí de la Serie A. Esto ya no se podría hacer, pero sí te puedes hacer solamente con ganando tres partidos de Skull Battle 3 a la vez. Es decir, te metes cinco jugadores o de la Liga Femenina o de la Ery Device o de la Serie A de plata, lo combina con esa liga que estamos hablando y además le metes los de otra liga. Y te harías tres objetivos a la vez. Así que tampoco, si lo añades así, sí puede ser bastante rápido de hacer. Y bueno, te consigues cinco futbolistas de medio 80 plus, que está bastante bien. Por lo demás, chicos, lo único que tenemos en el día de hoy es un SBC bastante random que han metido, que bueno, se lo va a hacer Peter Parker porque ahora mismo yo no voy a meter nada aquí. Tenemos durante siete días la elección de héroe, pero cuidado, es un héroe básico. Pero cuidado, es un héroe cedido, es de préstamo, ¿vale? Y te piden nada más que nada menos que una media 83. Yo creo que esto es lo que va a hacer que el mercado de oro baje bastante porque nos van a dar un héroe, chicos, por 24 partidos. Son muchos partidos. Son muchos partidos. Ahora mismo, ¿recomendable, recomendable? No, pero si te lo planteas para jugar FUT Champions y llenarte un equipo de héroes tochos para FUT Champions, puede ser asqueroso la cantidad de gente que esté jugando FUT Champions con estos jugadores de héroes cedidos. Así que atento ahí. Si tú quieres invertir tu media 83, que de momento es tan baja, en un héroe cedido. Es que te pueden salir cartas de 500.000 monedas. Te puede salir un All Wairang. Te pueden salir ese tipo de perfiles. Un Brawling, cosas así. Cuidado porque puede romper bastante el juego, aunque parezca que no. Aunque sea un cedido, puede romper bastante el juego, ¿vale? Pues nada, chicos. Eso es lo único que hemos tenido en el día de hoy. El equipo de la semana, el cedido y ese objetivo. Y la hostia que se ha pegado el mercado en el día de ayer, ¿no? El pánico con FUT Champions. Así que nada, os recuerdo, chicos, que estamos en directo casi todos los días a la hora del contenido. De hecho, ahora mismo estamos grabando en directo este vídeo. Y vamos a analizar un poco qué ha pasado con el mercado. Vamos a estar por aquí también viendo alguna alternativa para poder hacer sniping, para ver algunos tradeitos. Vamos, si acaso, a jugar algún partidillo también. Y estaremos un ratito aquí. Así que, si ha llegado hasta aquí, chicos, no olviden darle like, suscríbete y sígueme en Twitch. ¿Vale? Nos vemos próximamente con un nuevo vídeo. Gracias por estar ahí. Adiós.